¿Qué es la palabra del Señor? La lectura del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles en que tenemos este concilio ante una dificultad y ante un problema grave. Luego esa reunión dice que se reúnen para poder ver, deliberar y entender qué vamos a hacer. Al final de cuentas se hacen esa pregunta retórica, piensan y dicen pero si ciertas cargas, ciertos yugos ni nuestros padres se impusieron. ¿Cómo nosotros vamos a imponer a estas personas que están viniendo directamente del paganismo? No. Vamos a ayudarles, vamos a acompañarles para que entiendan ese mensaje de salvación y hagan un camino de conversión. Y hoy desde aquí entonces decidimos no imponerles la carga. Onguaheiba y entonces se dieron cuenta. Es entonces el aspecto antropológico, ¿verdad? El aspecto entonces de la caridad, del amor hacia el hermano. En aquellos días los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo Bernabé Judas. Para poder entonces ellos ir a explicar qué es lo que se pensaba en la comunidad de Jerusalén. Hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo. Hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Queridos hermanos, la vida cristiana, la vida católica, la vida del seguimiento de Jesucristo es en la sencillez. Pidamos esta gracia, ser sencillos. Pidamos esta gracia al Señor, no imponer cosas extrañas. Todo lo que es extraño entonces en realidad no viene del Señor. El Señor quiere que seamos santos en la sencillez. El Señor quiere que seamos santos cumpliendo aquello que es elemental y fundamental. El amor, la caridad, la donación, la generosidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.